¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Es jueves 15 de noviembre de 2012, la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Trasladan del penal de la pila al cerezo de Perot en Veracruz, al menos 100 reos del fuero federal. Día de protestas en la capital potosina. Extrabajadores de la subdirección de parquímetros y empleados de antros bloquean la avenida Venustiano Carranza. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos registra una baja en las denuncias de emigrantes por abusos policíacos. Y en los deportes presentan la Expo Sport 2012, un evento que se llevará a cabo este fin de semana. Síganos a través de este espacio, es www.planoinformativo.com. Y a través de las redes sociales, donde le estamos actualizando información a cada minuto. Estamos en Twitter, a través de arroba Plano Informa y en Facebook, tecleando en el buscador Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. Un grupo de más de 100 reos federales fueron trasladados del Centro de Prevención y Redaptación Social de la Pila hacia el Centro de Reclusión, el Perote, ubicado en el estado de Veracruz. En el operativo de traslado participaron elementos de la Policía Federal, Estatal y del Ejército Mexicano. El secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, informó que durante el operativo de traslado de reos federales se logró el aseguramiento de sustancias prohibidas y objetos punzocortantes. Las autoridades lograron además ubicar daños en los inhibidores de llamadas por celular. El secretario general de Gobierno dio a conocer que actualmente permanecen en el penal de la pila 14 reos del Fuedo Federal. Se encontró marihuana, cocaína en sobrecitos, en presentaciones de bolsitas, aproximadamente 60 puntillas y algunos teléfonos celulares. También, no, más que dos laptops, también se encontró un par de tablas con las que se agreden los de la delincuencia organizada y se procedió a, el objetivo era sacar a todos los reos del orden federal. Sin embargo, hubo 14 personas que mostraron un amparo, una suspensión de un amparo y eso nos impidió moverlos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Joel Mergara Redondo, rechazó que sea retrógrada la iniciativa presentada por el presidente electo Enrique Peña Nieto con el objeto de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Dijo que los cambios pueden ser positivos y brindar un perfil en el cual todos los estados de la República se sumen para realizar una lucha más efectiva en contra del crimen y la delincuencia. Alrededor de un centenar de empleados de los siete antros, bares y discotecas clausurados el fin de semana pasado bloquearon la vialidad en la avenida Venustiano Carranza, frente al Jardín de Tequis. Los manifestantes portaron pancartas en donde solicitan al director de Gobernación Jesús Zarzosa se rehablan los establecimientos. Obviamente los clausurados y aseguran que afectan al menos 1.800 personas. El director de Gobernación Jesús Zarzosa Sayavedra informó que los siete antros, bares y discotecas que fueron clausurados durante el operativo Antroseguro permanecerán cerrados en un periodo de cinco días, tiempo que falta para que concluya el proceso administrativo, en el que se determinarán las sanciones y responsabilidades por las fallas detectadas. Durante este fin de semana continuarán los operativos en toda la entidad a fin de reordenar el funcionamiento de los establecimientos dedicados a este giro. Ex-trabajadores de la Subdirección de Parquímetros bloquearon el tráfico vehicular en la avenida Venustiano Carranza. Los manifestantes aseguran haber sido despedidos injustificadamente al inicio de la nueva administración municipal. Mira, somos 10 personas que fuimos despedidas injustificadamente. No nos han dado un motivo por el cual nos despidieron. Le estamos pidiendo que se nos reinstale en nuestro departamento y la destitución del licenciado Javier Enrique de la Mazo por acoso laboral. En el municipio de San Vicente, Tancuayalab, el choque de un camión que transportaba jornaleros dejó como saldo al menos 30 heridos y daños materiales por 150 mil pesos. El camión se quedó sin frenos y se impactó contra la fachada de una vivienda. Bien, momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos, es la primera del noticiero. Quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. Y al regresar, bajan las denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos sobre abusos policíacos contra migrantes. Además, Acción Nacional presenta su agenda legislativa en la que contempla eliminar la tenencia vehicular. La Navidad está cerca. En noviembre navideño de Liverpool, prepárese para Navidad. Con 20% en monedero electrónico y pague en febrero de 2013 hasta en 48 mensualidades en pagos fijos en toda la tienda. Del 1 al 30 de noviembre, consulte restricciones K41.89% promedio sin IVA calculado el 1 de octubre. Liverpool es parte de mi vida. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77 Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700 Plaza San Luis El Instituto Potosino de la Juventud de Gobierno del Estado te invita a participar en el certamen Premio Estatal de la Juventud 2012 Acciona y Revoluciona Hay ocho distinciones Logro académico Expresiones artísticas y artes populares Ciencia y tecnología Protección al medio ambiente Fortalecimiento de la cultura indígena Discapacidad e integración Compromiso social E ingenio emprendedor El cierre de la convocatoria es el 16 de noviembre Consulta las bases en www.slpjoven.gov.mx O llama al 814-1012 Acciona y Revoluciona Premio Estatal de la Juventud 2012 ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en el noticiero Planoinformativo.com Gracias por permanecer con nosotros Más adelante daremos lectura a sus comentarios En nuestras redes sociales Continuamos con las noticias El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos José Ángel Morán Portales Manifestó su beneplácito Por la apertura de la Casa del Migrante La cual se llevará a cabo mañana 16 de noviembre En la Casa del Migrante Se brindará atención especializada Que garantice los derechos de los centroamericanos En su viaje hacia los Estados Unidos Fíjate que han disminuido Ahorita estamos monitoreando Todo lo que es el trayecto del tren De aquí hasta el norte del Estado Y han disminuido en contra de autoridades Ahorita hay mucho particular El que está afectando a los migrantes Entonces ya estamos generando pláticas Con las diferentes corporaciones Porque ya es por delitos Diríamos del orden común Victoria Labastida Aguirre Exalcalde del Ayuntamiento Capitalino Compareció junto con el exsecretario Emigdo Elisaliturri Guzmán Y el extesorero Agustín Soberón Álvarez Ante la Auditoría Superior del Estado Para despejar las dudas financieras Del ejercicio fiscal 2011 Si se detecta algún delito La Auditoría Superior Mejor dicho Presentará la denuncia Ante la Procuraduría General de Justicia En el Estado Se efectuó la tercera sesión ordinaria De Cabildo En la que se aprobó en lo general La Ley de Ingresos Correspondiente al año 2013 También se acordó Que los ayuntamientos En un plazo no mayor a cuatro meses Deberán presentar el Plan Municipal De Desarrollo Incluyendo una consulta ciudadana Durante la sesión de Cabildo Se nombró a Cuauhtémoc Modesto López Al frente del trabajo Que se realice En el Plan de Desarrollo Municipal Y a Juan Manuel Saucedo Alvarado Como representante del municipio Ante el Tribunal de Conciliación Y Arbitraje El director de Desarrollo Rural Del Ayuntamiento Capitalino Pablo García Pérez Informó que se destinarán Once millones de pesos En conjunto con la Federación A través de la Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Recursos Hidráulicos La SEDAR Esto para beneficio A productores Y diversas comunidades Entre las que destacan La elaboración De dieciséis bordos Y el programa De atención al estiaje Con la entrega De forraje Hay un programa De atención al estiaje Por instrucciones Del señor alcalde Y apoyaremos A los productores De ganado Que ahorita no Por la falta de lluvia Pues no ha habido Las condiciones necesarias Para mantener el ganado Estaríamos hablando De beneficiar A cerca de mil cien Mil doscientos productores A través de entrega De pacas de forraje Que es lo que estamos haciendo Los diputados De la bancada panista En el Congreso del Estado Presentaron la agenda Legislativa Fundamentada en cinco ejes Como la reforma política Y gobernabilidad En la cual Los diputados Buscarán la reducción De sueldos A legisladores Para destinar Ese ahorro A asociaciones civiles El segundo eje Es reforma social Con equidad Enfocada al deporte Salud Reforma laboral Y el campo También trabajarán Sobre una reforma legal Y de justicia Una reforma económica Que pugnará Por la eliminación De la tenencia vehicular Y una ambiental Por su parte El legislador panista Miguel Maza Hernández Indicó que la importancia De haber planeado Una agenda legislativa Es que se podrá Trabajar a fondo Con aspectos importantes Como es el desarrollo Económico y social Del Estado Además de la justicia Y la transparencia En la rendición de cuentas Realmente como ven Son cuatro temas Mucho muy importantes Que prácticamente Abarcan Pues todo el sentido ¿Verdad? De la acción política De nuestro grupo Parlamentario Vamos a exigir Por ejemplo Un desarrollo económico ¿Verdad? Vamos a hacer propuestas Que vayan en este sentido A fin de que la entidad Tenga un mejor desarrollo Económico Lo mismo El secretario Y presidente interino Del Partido Acción Nacional Arturo Ramos Medellín Habló sobre la resolución Que emitió el CEPAC En cuanto a la rendición De cuentas De los partidos políticos Dijo que Acción Nacional Recibió alrededor De cuatro millones De pesos De financiamiento Privado Y lo que sanciona La comisión Son alrededor De trescientos Veintiséis mil pesos No estuvo aprobado O sea un dictamen Para que se convierta En tal Tiene que ser aprobado Por el pleno Y el único dictamen Aprobado por el pleno Fue el presentado El día de ayer ¿Hay cuentas claras En el panel? Definitivamente Y quien tenga Algún cuestionamiento Lo invitamos A que pueda Accesar A nuestras páginas Del partido O darles La información Que se requiere No hay absolutamente Ninguna duda En el uso Y destino De los recursos En el partido De acción nacional Bien momento De hacer la segunda pausa Y también momento De dar lectura A sus comentarios En nuestras redes sociales Gracias a la gente Que minuto a minuto Nos sigue A través de los smartphones Usted tiene versiones móviles Que puede aprovechar Y en ellas Estar actualizado En cuanto a la información Más importante A nivel nacional E internacional Y por supuesto Antes que nadie La información local Gracias a la gente Que repite Interactúa con nosotros A través de las redes sociales Vamos a ver Lo que dicen en Facebook Este día Como le comentaba El Congreso del Estado No solapará Ninguna irregularidad En las cuentas públicas Del ayuntamiento Esto lo señaló Precisamente una diputada Hay algunos comentarios Moisés Juárez Navarro Señala Que se castiga A todos los presidentes Municipales Que son diputados Y que lo hacen Para no ser castigados Esto le dice Precisamente A la diputada Que promueve Esta aplicación de ley Dice Luis Figueroa Habla mucho Y no hace nada Capitán Avena Dice Esto es tan irónico Como que Enrique Peña Nieto Pida cárcel a los corruptos Octavio Alonso Dice Con razón La administración municipal Anda sacando dinero Hasta debajo De las piedras Ya que la bastida Los dejó En bancarrota Son sus comentarios Son los comentarios Que se observan Precisamente A través del Facebook También tenemos comentarios Sobre una nota Que señala Que la marihuana Es la droga Que más prevalece En el estado Esto a través De la revelación De una encuesta A nivel nacional Gracias a los comentarios De Mikey Hernández De Francisco Javier Sánchez González Y bueno Con respecto A los antros clausurados Del pasado fin de semana Que no podrán abrir Sus puertas Hasta dentro De cuatro o cinco días más Hay también Varios comentarios Y veintiocho likes De mucha gente Que ha estado al pendiente De lo que sucederá Con los centros nocturnos O los centros de entretenimiento Gracias a Antonio Pastorius Dice que bueno Carlita Sander Dice que bueno Ya no queremos más casos Como los del Play Omar Alba Dice a ver si es cierto ¿No creen? Ya varios de los clausurados Están anunciando reaperturas Fernando Guerrero Dice acabo de ver Uno abierto de nuevo Adrián Alonso Morales Dice que se Revise a fondo Que se revisen a fondo Las faltas En las que se incurrieron Gracias también A Pimpón Flores Rubén Ponk Enrique Iracheta Y Joel Roldang Gracias Vamos a una breve pausa Volvemos de inmediato Y al regresar En los deportes Presentan la Expo Sport 2012 Un evento que se llevará a cabo Este fin de semana Hámono a las que se ha logrado ¡Ahora! ¡Ahora! CC por Antarctica Films Argentina